Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues vamos con uno de los segundos vídeos que ya tenía bastantes ganas de hacer. Hoy vamos a hablar sobre las verdades y mentiras del Dolby Atmos. Sí, ya tocaba, porque bueno, estamos en 2022 y veo que aún hay gente que tiene problemas con el tema del sonido. De hecho, auleo por ahí cosas como Dolby Digital 7.1 que dices... ¿Qué ha pasado? No, señores, el Dolby Digital 7.1 no existe. Eso es Dolby Digital Plus. Bueno, de hecho, esto, vamos con el temita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque veo que hay mucho vendedor, empezando por las empresas que venden los aparatitos, que le echan bastante cara, morro o jeta, como queráis llamarlo, a la hora de vender sus productos. Y últimamente, pues estoy viendo muchísimos móviles, tablets, barras de sonido, televisores que te rezan ahí con lo del Dolby Atmos. Y hoy os voy a aclarar qué realmente es Dolby Atmos. Bueno, vamos por lo sencillo. El Dolby Atmos, principalmente, lo que necesitáis principalmente para tener Dolby Atmos real, es, por bueno, nuestro amplificador, ya puede ser de 5.1, .2 canales en adelante. Es decir, 5.1, los 5 altavoces, ya sabéis, los 2 delanteros, un central, y los 2 traseros o surround, como los queramos llamar, el .1, que es el subwoofer. Y aquí viene lo de que encontraréis varios, que pone .2, es decir, 2 altavoces Atmos o .4, 4 altavoces Atmos. ¿Se pueden poner más? Sí, se pueden poner más, de hecho hay configuraciones, pero esto no lo vamos a tratar hoy aquí. Vamos a ir por lo básico. Y lo básico es que dentro de esta configuración, pues podemos ponerlos de dos maneras. En realidad son cuatro, pero son dos. Bueno, tenemos los dos Atmos que los podéis colocar justo encima de vuestros altavoces o incluso venden altavoces. Ahí tenéis la foto, que ya lleva incluido el altavoz Atmos que disparará hacia arriba del techo. Y luego tenemos que es lo mejor, pero no todo el mundo lo puede hacer, que es colocar los Atmos justo en el techo o arriba de las paredes. Hay varias maneras de ponerlos. Dentro de esto también podemos ponerlos, pues hay gente que los pone justo encima de los delanteros, o justo encima de los traseros o arriba de los traseros. Lo más normal es ponerlos, si vais a tener solo dos altavoces, pues ponerlos, ya digo, pues encima de vuestros delanteros o bien en el techo. Y luego tenemos otra configuración que es el punto 4. Y aquí tanto de lo mismo, podemos colocar cuatro altavoces Atmos justo encima de los dos delanteros y de los dos traseros o directamente los cuatro en el techo. Esto es lo básico para que tengáis un sonido Atmos real. ¿Y por qué digo lo del real? Bueno, pues aquí viene justamente el programa. Porque, como os digo, pues muchos vendedores, incluyendo a la propia Dolby, le han echado bastante cara y nos están vendiendo lo que es el Atmos virtual, que nada tiene que ver con el real. Sí que la base es la misma, pero evidentemente os voy a explicar muy rapidito, para no enrollarme demasiado, las diferencias de los unos con los otros. Yo os voy a poner un ejemplo bastante clásico, porque hay mucha gente que está comprando barras de sonido. Bueno, que la pone Dolby Atmos, DTS-X, esto es una maravilla. Y no. Bueno, lo principal es que veréis, me vais a perdonar, sí que tengo una barra, no es Atmos, ni mucho menos la típica barra estéreo, que la tengo en el proyector. Pero, para haceros un ejemplo práctico, pues me he traído el altavoce este Bluetooth, donde se ven, bueno, pues los altavoces. Estos serían los dos altavoces delanteros. Luego tendríamos aquí el central, que esto es lo que lleva la mayoría de barras de sonido. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que si las habéis visto, veréis que por cuestiones de espacio, lo lógico sería que si aquí tenemos el canal izquierdo, canal derecho, izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, pues los altavoces de mouse tendrían que estar justo encima. Y esto es algo que reza la propia Dolby, o sea, para que tengas un buen sonido, o Atmos, bla, no se pueden poner, y esto hablo de lo anterior que os he dicho, tú no puedes colocar tu altavoz, yo qué sé, el izquierdo aquí, me vas a permitir un mecherito, y colocar, pues, el altavo de ambos aquí o aquí. No. Porque entonces va a sonar a truño. Tienes que colocarlo justo encima. Ya sea encima, que es lo que os decía antes, o si lo ponéis por altura, pues, pero que tiene que quedar... ¿Me explico, no? Bueno, pues ya me entendéis. Y esto no se consigue en ninguna barra de sonido por cuestiones de espacio. Otra cosa, ya que es el remate, es que como podéis ver, pues muchas vienen con la propia barra de sonido y sin subwoofer, porque la propia barra de sonido, dicen ellos, reza que tiene la suficientemente potencia, o que lleva el subwoofer dentro. Pues peor aún. O sea, si tenéis las típicas barras que se llaman 2.1, que serían los dos altavoces normales y el punto 1, que es el subwoofer, y vienen con el Dolby Atmos, que tendrían por los altavoces al lado. ¿Y qué se consigue? Pues esta fotito de aquí, donde veréis que disparan hacia el techo y bajan hacia ti. ¿Pero qué pasa? Pues que te quedas sin los sonidos surround. No, porque no existen altavoces justo detrás. Y ellos te van a decir que, bueno, que esto virtualmente, lo que tiene que hacer la barra es un trabajo doble, no, ya triple. O sea, tiene que virtualizar el Atmos. Y aparte tiene que disparar hacia adelante los que serían los efectos traseros. Por eso, si queréis realmente Atmos con barras de sonido, tenéis que comprar barras de sonido 5.1. Es decir, que tendría altavoce izquierdo, altavoce derecho, canal central, los dos de Atmos, y luego otros dos altavoces reales detrás, aparte del subwoofer. Si no tenéis esto, no es Dolby Atmos real. Es virtual. Va a tener que crear virtualmente los altavoces que no existen. Por lo cual, ya es la primera mentira que os sueltan. Esto con el tema de las barras de sonido, que veo que se venden muchísimo. Ya no os cuento, bueno, si os lo voy a contar, para haceros el ejemplo, ya el remate está con el tema de las tablets y de los móviles, que veo también mucho móvil con, que reza lo del Dolby. Bueno, aquí ya es otro tema. Como podéis comprobar, pues la mayoría de móviles tienen un altavoz justo aquí y otro detrás. Basándome en lo que os acabo de comentar antes, que ya sabéis que tienen que estar justo encima, imaginaros cómo colocáis aquí. En el caso de que se pudiera hacer, tenemos aquí el altavoz normal, al lado pondrían uno de Atmos, pero este va a disparar hacia arriba. Y aquí tenemos otro que va a disparar hacia abajo. Ellos te dicen que así no se puede conseguir, que esto sería a través de los auriculares, y aquí es donde viene otra de las mentiras. Sírvase también para las tablets, porque el proceso es el mismo. En realidad lo que Dolby ha inventado es una cosa que la tengo aquí delante, que se llama HRTF, que según ellos son mágicas. De hecho, os dejaré el link con la descripción, la descripción del vídeo, mejor dicho, os dejaré el link, para que vosotros mismos lo podáis leer, porque te lo dicen claramente, que es un proceso virtual. Ellos lo que van a hacer es, mediante unas secuencias matemáticas, bueno, pues van a crear virtualmente un sonido para que engañe a tu oreja y que te diga que, por ejemplo, un helicóptero lo tienes justo aquí. Que dices, sí, está muy bien, puede ser efectivo. Yo no digo que no sea efectivo, pero que desde luego no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el Atmos real. Los que lo tengáis sabéis perfectamente de lo que hablo, cuando tenemos los altavoces justamente encima y pasa un helicóptero, ayudado con los canarias traseros, desde luego el helicóptero, el avión, un disparo, un coche, lo que sea. Te pasa literalmente por la cabeza. De hecho, hay una de las películas, bueno, os voy a comentar justamente dos que me sorprendieron bastante. Una era The Predator, cuando hay una persecución en unas escaleras que notas literalmente como el Predator va corriendo por encima de tu cabeza. Y otra era el remake de Cementerio de Animales. Ahora no me acuerdo si Cementerio de Animales es el remake o bueno. Pero bueno, la del 2000 y pico. Que justamente en el trozo de cuando nos enseñan a la hermana que va gateando por el techo, pues evidentemente mirabas hacia arriba porque te crees que está en el techo. Y yo lo siento mucho, pero dudo que con esto se pueda conseguir. ¿Por qué? Porque no tiene algo real, sino virtual. Que puede ser algo similar, pero con bastante lejanía también. O sea, no os, no, que no os deje, o sea, no, mejor dicho, no os dejéis engañar porque es muy sencillo. Los altavoces virtuales, evidentemente, como os están diciendo, son virtuales, no existen. Sin embargo, los otros, los que tengas ya sea en el techo o encima de tus propios altavoces, esos sí que están allí y por ahí sí que sabes que sale sonido. O sea, es una tomadura de pelo. Y esto también os lo comento porque en su momento se pusieron también varios amplificadores que te ponían Dolby Atmos y sobre todo, ahora cuestan ya bastante encontrar, ya sabéis, por el tema este de los microchips, la demanda de microchips, y bueno, que parece que han desaparecido del mapa. De hecho, en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, 500.000 sitios, sobre todo por Ebay, sí que los podéis encontrar bastante fácilmente. De hecho, se han seguido, se han continuado sacando modelos nuevos. Pero, sobre todo, estar muy atento a la hora de comprarlos. Es muy fácil saberlo. Por detrás tenéis que encontrar, pues, conectores para el canal izquierdo, conectores para el canal derecho, para el canal central, surround, izquierdo y derecho, y luego ya puede venir que sea el punto 2, es decir, que encontraréis para los altavoces que le pueden poner de altura o Atmos, o el punto 4, que encontraréis, pues, más conectores para conectar los cuatro altavoces. Os digo esto porque salieron bastantes amplificadores que tenían solo para conectar el 5.1, y te ponen que tienen Dolby Atmos y DTS-X, y ya lo pone claramente, virtual. Es decir, a partir de tus altavoces delanteros, pues, van a crear un sonido virtual, emulando lo que podrían ser los reales. Esto también, normalmente, lo tienen los que sí tienen los amplificadores, por ejemplo, el mío, que tiene el Dolby Atmos real, el Dolby Atmos virtual, y el DTS-X real y el DTS-X virtual, por si no quieres poner los altavoces o no los tienes. Pero digo, sobre todo, resumiendo, no os dejéis engañar con el tema de los móviles, de las tablets o, por ejemplo, de los televisores que se me olvidaban. Sabéis que ahora todos vienen, que si el Dolby Vision, que si el Dolby Atmos, perdonadme que os diga, ya sabéis que muchos los vais a tener que conectar a barras de sonido utilizando los propios altavoces de los televisores, y los altavoces de los televisores, por norma general, suelen ser bastante deficientes, por lo cual, si tú te compras una muy buena barra de sonido y tienes que utilizar también como complemento los altavoces del televisor, aquello va a sonar a desastre. ¿Vale más la pena invertir en un buen equipo? Si os interesa o queréis tener realmente el Atmos y el DTS-X, a ver, principalmente la mayoría de películas, aquí sale ganando el tema del Atmos, y sobre todo en versiones en inglés. En castellano, como sabéis, lamentablemente, tenemos muy pocas películas, porque a las productoras de España no les sale de los mismísimos, ya sabéis, de incluirlos en los discos. Tal cual. Y bueno, el tema del streaming, que también me lo habéis preguntado. Bueno, que ya veis que Netflix, Disney+, Prime y compañía, muchos también te rezan que lo del Atmos. Bueno, aquí había mucho que hablar, principalmente porque te estafan, pero vamos, literalmente. Primero, porque muchos te obligan a tener 4K o la demanda del 4K en el streaming, cuando realmente las pistas de Atmos, que no son nada más que datos, pueden ir tranquilamente en 1080. O sea, ya sabéis, los famosos Blu-rays o el HD del streaming. Pero bueno, ¿el Atmos del streaming es bueno? Bueno, no, no lo es. No lo es tampoco. En realidad, el Atmos puede ir en dos pistas. Una que es la pista Dolby True HD, que encontráis en algunos Blu-rays o 4K. Y ahí están los metadatos, que, bueno, pues manda a los altavoces Atmos. ¿Pero qué hacen los del streaming? Bueno, pues que para ahorrar datos y esto en Internet no vaya tan cargado, pues lo que utilizan es el Dolby Digital Plus. Sí, el Dolby Digital Plus puede contener un montón de canales, hasta 128, creo recordar también. Pero es lo que, ¿cómo lo diríamos? Lo que son las pistas, por ejemplo, un DTS HR, o sea, de alta resolución, y un DTS Master Audio. O sea, tiene menor calidad. ¿Es Atmos? Sí, pero de menor calidad. O sea, no le vais a sacar el mismo partido que a un Atmos que esté en un Blu-ray o en un disco 4K. Aparte, bueno, ya sabéis que, sobre todo en Netflix, creo recordar que es muy triquis-miquis, porque tienen que ser compatibles los televisores con esto, con lo otro y con lo demás para el lado. O sea, un atlántico truño hablando claramente. Bueno, no me enrollo más, que tampoco quiero hacerlo muy largo. Si tenéis algo que comentarme, algo que me preguntarme del tema del sonido, pues me lo dejáis en la caja de comentarios. Bueno, espero haber resuelto alguna de vuestras dudas, y si no, pues lo he dicho, ya sabéis, cajita de comentarios. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, ya sabéis, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!